Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosa de Tauro? Bienvenidos al canal de Tauro. Yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen, y vamos a hacer la lectura general de energías para las personas de Tauro, de Sol, Luna o Ascendente, ¿sí? Si te resuena lo que yo digo, lo que sale en los oráculos y en las lecturas, las tomas, las energías, y si no, dejas que pasen a quien corresponde, ¿sí? Así funciona porque son lecturas generales. Pero si te llegó este video, Tauro, es porque algún mensaje para vos acá hay, algo que tenés que resolver para evolucionar en tu vida seguramente, así que te invito a que te quedes hasta el final del video, escuches todo lo que tengo para decirte porque ya presiento que es una lectura fantástica esta, ¿eh? Vamos, vamos a arrancar con un mensaje del oráculo de Tarot de Ángeles. El ángel de las fe te salió, Tauro. Eres fuente de fe y sabiduría, anímate a expresar tu lado más elevado y espiritual para expandir tu conciencia y la de tus semejantes. Es momento de compartir tu verdad y comunicar tus ideales. Pueden ser de gran ayuda para los que te oigan. Trabaja en conocer tus creencias, ya que ellas pueden limitarte o al contrario, expandirte. Alguien puede serte guía y maestro. Confía. Si aparece en tu vida, es para tu mayor bien. Hermosa la energía del ángel de la fe para vos, Tauro. Me encanta. Me encanta. Expandirte más que contraerte, ¿eh? Expandir. Vamos a ver qué consejo, qué mensaje tiene el oráculo de ángeles para vos. Ay, el arcángel Miguel te salió, Tauro. Me encanta. Lo amo el arcángel Miguel. Tengo acá. Estoy contigo confiriéndote valor para que efectúes cambios en tu vida que te ayuden a centrarte en tu propósito divino. Mirá, el ángel de la fe te estaba diciendo que expandas tu conciencia. Vino mi gatita. Que expandas tu conciencia y la de tus semejantes. Y el arcángel Miguel dice que te viene a ayudar con tu propósito divino. Tauro, claramente acá hay un mensaje. Volvé a escucharlo. Retrocede el video y volvé a escuchar. Hola, ¿qué tal? Venís a saludar a la gente de Tauro. ¿Vos? Bueno, vamos a ver qué dice Tauro con la interrupción de mi gatita. A ver qué energías va a estar manejando la gente de Tauro a partir de que les llegó este video. Qué tienen que escuchar, qué tienen que saber. Mirá una nueva propuesta. Ahí, mirá. Mirála. Me encanta. Me encanta como veremos tu lectura. Se hace justicia. Por fin. Se hace justicia. Terminó el periodo de pagar el karma. Lo que tenías que pagar ya lo pagaste y ahora por justicia divina se liberan las energías. Tauro y salís con todo para tener un nuevo inicio. Tauro. Sí. Ahí, liberando cargas emocionales, dejando de estar la defensiva, ya todas las trabas y obstáculos que tenías en el medio vuelan, Tauro, y va por tus sueños. Soltaste lo que tenías que soltar, rompiste lo que tenías que romper, ya sean estructuras, parejas, matrimonios, sociedades. En el sector de tu vida que te resuene, Tauro, bueno, ya tocaste fondo para volver a renacer. Sí, es un momento de renacimiento para vos. Tenés que plantearte bien una estrategia, ¿sí? Hacia dónde querés seguir. Y no escuchar tanto a tu entorno, Tauro. Confiar más en tu intuición, en lo que sentís, en lo que presentís. Sí, esos pensamientos que te vienen y no sabés de dónde, bueno, hacete caso, Tauro, para tomar decisiones, ¿sí? Hacete caso, no le des tanta entidad a la gente de tu entorno que te atormenta diciéndote de todo. Confía en tu capacidad de discernir lo que está bien, lo que está mal y hacia dónde ir y hacelo, Tauro, ¿sí? Hacelo, porque te va a ir genial. Te va a ir genial. En tu futuro hay una estabilidad económica y un equilibrio, uf, y un ingreso de dinero que ni te cuento. Mirá, mirá, Tauro, todos los pentáculos que tenés acá. Son todos tuyos, ¿eh? Simplemente tenés que dejar de escuchar a los demás y hacerte caso a tu intuición, ¿sí? Siempre planeando una estrategia para hacer las cosas, que para eso sos mandado a hacer, Tauro, ¿sí? Bueno, nueva propuesta, ascenso laboral, ingreso de dinero, estabilidad económica, ingreso de mucho dinero a futuro, ¿sí? A partir de una estrategia que te planteas, Tauro, así que me encantó la parte económica. La parte emocional, ¿sí? Necesitas hacer una limpieza emocional, soltar alguna situación para poder avanzar si estás solo. Si estás en pareja, vas a tener un equilibrio y una estabilidad. No vas a tener ningún inconveniente a futuro, ¿sí? Va a estar la casa en orden, en paz, Tauro, ¿sí? Si estás en una pareja. Ahora, si estás con una persona especial, tenés que tomar decisiones. A ver hacia dónde querés avanzar, ¿sí? Si te la vas a jugar y te vas a olvidar de todas las cosas que te pasaron en el pasado, y vas a jugártela para arrancar de cero con esta persona especial, o vas a seguir lamentándote por todas las malas actitudes que tuvieron otras personas que no tienen nada que ver con esta en tu vida. Así de que en la parte emocional tenés que evaluar hacia dónde querés seguir, Tauro, ¿sí? Te digo, hacia dónde sigas, va a ser algo fabuloso, porque esto es una conexión de almas. Es el 11-11, el 4 de bastos. O sea, la estabilidad, el festejo, el pasarla bien. Así de que tomate el tiempo que te tengas que tomar, Tauro, para tomar decisiones. Pero la que tomes va a ser la acertada. Vamos a ver qué te dice el universo. Paz, te dice el universo. Paz. Inhalo energía de paz y calmo mi ser. Exhalo ansiedad y nerviosismo. Vivo en este momento divino y siento la paz que me invade a mi ser. Que así sea, así es y así será. Qué linda energía. Vamos con mensaje de los guías. La preocupación es una emoción malgastada, Tauro. Totalmente de acuerdo con tus guías, te sé yo. Valore sus talentos, Tauro. Exactamente. No hagas caso a todo lo que te dicen y conectá con lo que vos sentís en tu intuición, que por ahí es el camino. Los que se parecen se juntan, te dicen. Fíjate, fíjate, Tauro. Lo que te están diciendo tus guías. Me encanta, me encantó tu lectura de las energías que tenés. Con nuevos inicios, cierres de ciclo, circunstancias que llegan a tu vida por justicia divina. Cambio de estructura, es un renacimiento. Vas a recibir todos los beneficios de haber trabajado como trabajaste. Todas las ganancias vienen ahora. Se materializan. Me encanta, Tauro. Me encantó esta lectura. Vamos a ver con quién vas a estar conectando. Hombre Géminis, signos de Tierra, hombre de Acuario, hombre Sagitario, mujer Tauro, mujer Leo. Signos de Tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a ver con qué iniciales vas a estar conectando a partir de que te llegó esta lectura. Ya sabés que pueden ser amigos, parientes, empresas, compañeros de trabajo. Adecuar a la situación que te resuene. X, M, Q, B, Córtate, E. X, M, Q, B, Córtate, E. Bueno, Tauro, espero que te haya resonado esta lectura maravillosa que me encantó. Decretala, manifestala y reclamala en comentarios. Así empezás a mover las energías y reclamás todo esto que te salió, que son unos cambios espectaculares para avanzar en tu vida y concretar tus sueños. Te quiero. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Compartir el video y guardarlo para escucharlo después. ¿Sí? Y nos vemos en la próxima lectura. Te quiero, Tauro. Beso enorme. Chau. Chau. Chau.